Gracias. Muy buenos días, compañeros regidores. Vamos a dar inicio, siendo las 11 horas del martes 20 de septiembre del año 2022, con la número 5 de la sesión de responsabilidad patrimonial, por lo cual le pido al secretario de lectura al orden del día. Buenos días. Procedemos al registro de asistencia. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Karina González Pérez. Justificó. Francisco Javier César Rete. Presente. Informarle, regidor presidente, que contamos con 4 de 5 asistentes, por lo que tenemos corum legal. Gracias, señor secretario. Continuamos con el orden del día. La propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Número, punto número 3, mediante el oficio número JPYJ01-122-2022, suscritos por Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, y Mario Pérez Pérez, jefe de Parques y Jardines, y Uriel Alejandro González Íñiguez, coordinador de mantenimiento de Parques y Jardines, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento de cristal en la puerta trasera al lado izquierdo de un vehículo marca Toyota tipo Yaris, color gris, modelo 2014, con placas de circulación del Estado de Jalisco, propiedad de Laura Patricia Becerra Gutiérrez, mismo daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines, mientras realizaban labores de poda en los camillones de la avenida González Caniceritos en esta ciudad. Punto número 4, oficio JPYJ01-210-2022, suscrito por el director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, y el jefe de Parques y Jardines, donde hace del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal delantero de un vehículo marca Toyota tipo Yaris, color placa, modelo 2010, mismo daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines, mientras realizaba labores de poda en los camillones del Boulevard Anacleto González Flores en esta ciudad. Punto número 5, mediante oficio JPYJ01-256-2022, suscrito por los ciudadanos Carlos Gutiérrez de Loza y Mario Pérez, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal trasero lateral izquierdo de un vehículo marca Chrysler, tipo Grand Caravan, color verde, modelo 1996, mismo daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines, mientras realizaban labores de poda en los parques de fraccionamiento Loma del Carmen en esta ciudad. Punto número 6, oficio suscrito por el director de Servicios Públicos Municipales y Ecología y el jefe de Parques y Jardines, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal trasero lateral derecho del vehículo marca Toyota, tipo Siena, color blanco, modelo 2011, mismo daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines, mientras realizaba labores de poda en las jardineras laterales de la banqueta Colonia de los Álamos en esta ciudad. Punto número 7, mediante el oficio número JPYJ01-276-2022, suscrito por los ciudadanos Carlos Gutiérrez de Loza y Mario Pérez Pérez, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal trasero lateral izquierdo de un vehículo marca Nisant, tipo Bersa, color amarillo, color amarillo con blanco, modelo 2019, mismo daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines, mientras realizaban labores de poda en el Parque del Maestro, en esta ciudad. Punto número 8, mediante el escrito presente por el ciudadano, quien comenta el percance que tuvo su esposa al caer en un bache con su vehículo marca Nisant, tipo CRB, modelo 2012, con placas de circulación del Estado de Jalisco, ocasionado la ponchadura de un neumático mientras circulaba hacia el hospital regional. Punto número 9, puntos varios. Punto número 10, clausura. Muchas gracias, secretario. Quienes estén a favor del orden del día, manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad, secretario. Continuamos con el orden del día. Claro, sí. Punto número 4. Perdón, punto número 3, mediante el oficio JPYJ01-122-2022, suscrito por los ciudadanos Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, Mario Pérez Pérez, jefe de Parques y Jardines, y Uriel Alejandro González Íñiguez, coordinador de mantenimiento de Parques y Jardines, donde hacen del conocimiento de esta comisión el asunto relacionado con el rompimiento del cristal en la puerta trasera al lado izquierdo de un vehículo marca Toyota tipo Yaris, color gris, con placas de circulación del Estado de Jalisco, mismo daño que fue ocasionado por el personal de Parques y Jardines mientras realizaban labores de poda en los camellones de la avenida González Carniceritos de esta ciudad. Gracias, secretario. Bien, como ya lo acaba de comentar el señor secretario, se recibió el día 15 de septiembre del año 2022 un escrito firmado por el jefe de Parques y Jardines mediante el cual informaba que uno de sus empleados ocasionó un daño a un cristal y ya lo acaba de mencionar el secretario con todos los datos que vienen en este oficio. Y bueno, nos están reclamando el pago de ese cristal que asciende a la cantidad de 1.508 pesos. Tenemos la factura, tenemos la documentación que acredita la propiedad del vehículo, la factura también del vehículo y las identificaciones tanto del conductor como del propietario del mismo. Entonces, se pone a su consideración para si tienen a bien considerar hacer el pago, lo hagan manifestando su mano o si tienen algún comentario que hacer, adelante. Quienes estén de acuerdo en hacer el pago, a favor de levantar la mano. Se aprueba, señor secretario. Continuamos con el siguiente. Punto número 4. Oficio número JPYJ 01-210-2022 suscrito por el director de Servicios Públicos Municipales de Ecología y el jefe de Parques y Jardines donde hacen el conocimiento de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal delantero de un vehículo marca Toyota tipo Yaris color plata modelo 2010 con placas de circulación del Estado de Jalisco mismo daño que fue ocasionado por personal de Parques y Jardines mientras realizaba labores de poda en los camillones del Boulevard Anacleto González Flores en esta ciudad. Gracias, secretario. De igual manera que el punto anterior el jefe de Parques y Jardines el ciudadano Mario Pérez Pérez envía este escrito recibido a la oficina de sindicatura de salas de regidores el día 8 de agosto del año 2022 donde también manifiesta que uno de sus empleados al estar haciendo maniobras de limpieza de un camellón le quebra un cristal al vehículo de marca Toyota tipo Yaris nos presentan una factura por 2.700 pesos que es el costo de este cristal por lo que le solicito si tienen si están de acuerdo en que se cubra ese daño favor de levantar su mano se aprueba señor secretario punto número 5 mediante oficio JPYJ01-256-2022 suscrito por los ciudadanos Carlos Gutiérrez de Loza y Mario Pérez Pérez donde hacen del conocimiento de la comisión de responsabilidad patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal trasero lateral izquierdo de un vehículo marca Chrysler tipo Grand Caravan color verde modelo 1996 con placas de circulación del estado de Jalisco mismo que daño que fue ocasionado por personal de parques y jardines mientras realizaban labores de poda en los parques del fraccionamiento Lomas del Carmen de esta ciudad bien se pone a su consideración este señor regidores si tienen a bien cubrir los daños ocasionados por personal de parques y jardines también al vehículo cuyos datos y características ya ha dicho el secretario si están de acuerdo favor de levantar su mano siguiente punto punto número 6 oficio suscrito por el director de servicios públicos municipales y ecología y el jefe de parques y jardines donde hacen del conocimiento de la comisión de responsabilidad patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal trasero lateral derecho del vehículo marca Toyota tipo Siena color blanco modelo 2011 con placas de circulación del estado de Jalisco mismo daño que fue ocasionado por personal de parques y jardines mientras realizaba labores de poda en las jardineras laterales de la banqueta colonia Los Álamos en esta ciudad gracias secretario con fecha 13 de septiembre de año 2022 se recibió en sala de regidores igual esta petición donde el ciudadano se acerca para que hagamos el pago de Wil Cristal que personal de parques y jardines le deterioró quienes estén a favor de que se cubra el daño favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad secretario punto número 7 mediante el oficio número JPY J01 276 2022 suscrito por los ciudadanos Carlos Gutiérrez de Loza y Mario Pérez Pérez donde hacen del conocimiento de la comisión de responsabilidad patrimonial el asunto relacionado con el rompimiento del cristal trasero lateral izquierdo de un vehículo marca Nissan tipo Versa color amarillo con blanco modelo 2019 con placas de circulación del estado de Jalisco mismo daño que fue ocasionado por personal de parques y jardines mientras realizaban labores de poda en el parque del maestro en esta ciudad gracias secretario de igual manera se pone a su consideración señores regidores el pago de este daño ocasionado a este vehículo por personal de parques y jardines quienes estén a favor manifiestan levantando su mano se aprueba señor secretario punto número 8 mediante escrito presentado por el ciudadano quien comenta del percance que tuvo su esposa al caer en un bache con su vehículo marca Nissan tipo CRB modelo 2012 con placas de circulación del estado de Jalisco ocasionado la poncha dura de un neumático mientras circulaba hacia el hospital regional gracias señor secretario efectivamente también se recibió por parte del señor Guillermo R. Barba una solicitud para el pago de la llanta y el daño que sufrió su vehículo al caer en un bache tenemos por parte de tránsito municipal un dictamen donde acudió al lugar y efectivamente vio el vehículo estaba dañado entonces pues quienes estén a favor de que se le cubra el daño al señor Guillermo R. Barba de por haber caído en un bache de nuestra ciudad manifiestan levantando su mano se aprueba por unanimidad señor secretario siguiente punto punto número 9 puntos varios algunos de ustedes compañeros regidores tienen algún punto varios no hay ningún punto varios señor secretario punto número 10 clausura muchas gracias siendo las dos las 11 horas con 12 minutos del día martes 20 de septiembre del año 2022 se da por concluir esta quinta sesión de la comisión de responsabilidad patrimonial muchas gracias gracias Gracias.